Reciban todos un saludo muy especial. Quiero primero que todo desearles que estén bien, que ustedes y sus familias se encuentren tranquilos, sobrellevando esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir en todo el mundo, con mucha salud, pero sobre todo con mucho cuidado, autocuidado y responsabilidad. Quiero hoy compartir con ustedes una maravillosa noticia para nuestra institución y es que el Ministerio de Educación Nacional nos ha renovado por siete años el registro calificado del programa de psicología en la modalidad presencial en Bogotá. Un logro de ustedes como estudiantes que participaron en las autoevaluaciones y un tema muy importante y es que esa renovación del registro calificado implica, por supuesto, unos compromisos en algunas transformaciones. Los cambios que se van a generar en el plan de estudios son para aquellos estudiantes nuevos que ingresen a partir de este semestre, primer semestre del 2021. También para aquellos estudiantes que a partir de este momento y cuando decidan retirarse por un tiempo y regresen, soliciten reintegro, también aplicarán esos cambios del plan de estudios que no son otra cosa que mejoras. Es decir, para los estudiantes que en este momento están estudiando su programa de psicología presencial en Bogotá, no va a implicar que tengan algunos cambios que asumir. Es solamente para estudiantes que ingresen a partir de este semestre. Entonces, es muy importante que asistan este 17 de febrero a las 6 de la tarde. Estaremos con Diana Castañeda, la coordinadora del programa, quien va a estar atenta a resolver cualquier inquietud. 17 de febrero a las 6 de la tarde. Conectados y cualquier inquietud que puedan tener sobre ese tema, ya les va a llegar a ustedes el link, les va a llegar toda la información para que podamos estar allí y resolvamos las situaciones. También podemos al correo dpcastaneda.poligran.org.co resolver todas las inquietudes. Nos vemos el 17 y qué bueno poder compartir con ustedes estas maravillosas noticias. Y estamos aquí en el Poli, siempre estamos para ustedes y por favor cuenten con nosotros. Un feliz día, un saludo y nos vemos el 17. Gracias.